¿Qué quieres? En consideración a tu madre, te permito quedarte en la casa. Pero si te vuelvo a ver a cien pasos de María José, te saco patadas. Ah, por cierto, ya tengo tu celular. A lo mejor descubro otras cosas interesantes. Eso es un robo de huelga. Dámelo, dámelo. Dámelo, paña. Te pones a un racho. Te odio, infeliz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! ¡Mirtenes alto! ¡Bruno! ¡Párete! ¡Bruno! ¡Basta! ¡Párenme! 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 ¿Qué está pasando? ¡Dénganse, por Dios! ¡Dije que se separen! ¡Vaya, doctor! ¡Al gol, por favor! ¡Rápido! ¡Tú tienes la culpa! ¡Él empezó primero! ¡Él empezó primero! ¡Ya cálmate, Bruno! ¡No me acalmo! ¡No me acalmo! ¡No me acalmo! ¡Fuera! ¡Ságanme! ¡Madre! ¡Dénganse, por favor! ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Traigan alcohol, por favor! ¡El doctor! ¡Súna, madre! ¡Ya cálmate! ¡No pasa! ¡Es mucho loco! ¡Ya les dije que él me agredió primero! ¡Álex, dice que fuiste tú! ¡Porque eres un mentiroso! Aunque así fuera, tú sabes muy bien por qué lo hizo. ¿Por qué no dejas de molestar a su mujer? ¡No es su mujer! ¿Qué quieres decir con eso? Que ella quiere dejarlo. Lo aborrece, pero él no se lo permite. ¿Y a ti qué te importa? ¡Me pidió ayuda! A mí no me pareció que anoche te pidiera ayuda. Hasta te aventó y te quitó algo. ¿Un celular? Es que ya... ¡Ya lo aborre! ¡No me lo aborre! ¡Máta! ¡Despierta! ¿Qué pretendes? Tú eres un parásito que vive a expensas de los demás. ¿Y tú? Siempre estás corto de dinero y si por ti fuera, te jugarías hasta a tu mujer. ¿A qué viene eso? ¿Saben a cuántos millones de dólares equivale la fortuna de los don Barra? Supongo que muchos. Y gran parte de todo eso debió haber sido mío y de tu mujer. Bueno, no estoy de acuerdo. Pero el viejo demente le dejó todo a Alejandro. Pero algo tenemos que hacer. No hay vuelta esa situación. No veo cómo. Solo que Alex se muera. Tú lo has dicho. ¿Qué pasa? Está más claro que el agua. Quiere matar a Alex.